Gracias por ver el video Isla linda y bonita con sus aguas benditas Yo le canto a la isla de mi encanto Isla linda y preciosa sobre todas las cosas Yo mantengo en mi mente tu memoria Puerto Rico Isla de gran riqueza De cariño y belleza De palmeras y playas iniguales Isla tierna y pura Y de gran hermosura Verdes Valle Y pueblos hechiceros Puerto Rico Isla linda y preciosa Música Isla linda y preciosa Música Música Isla linda y preciosa Música Música Te canto a ti Puerto Rico Islita donde nací Porque tu eres mi encanto Como te traigo yo a ti Puerto Rico Isla linda y preciosa Música Música Aunque, aunque, aunque Aunque te traigues muy lejos Yo no me olvido de ti Porque tu eres mi encanto Como te quiero yo a ti Música Isla linda y preciosa Música 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 Así a ti te canto borrique Porque tu eres para mi Sobre todita la cosa Te canto yo desde aquí Puerto Rico Isla linda y preciosa Música 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 Isla linda y preciosa Fabulosa Maravillosa Música Isla linda y preciosa Fabulosa Maravillosa Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!